Tenemos más humoristas. En hora de reír, hagan el honor de aplaudir al señor Emilio González Moreira. Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias. Sí, más que Mario parezco Wonderboy, ¿no? Pero bueno, la verdad es que todo bien con Mario. Todo bien con Mario. La verdad es uno de los personajes más sinceros del videojuego. Sinceros, sí, a la línea Pity Alvarez. Viste que el tipo come un hongo y crece luego, ¿viste? Consigue flores y dispara alegría. Pero los videojuegos siempre han sido bastante psicodélicos e influyentes, ¿no? Hace unos 30 años, la gente que jugaba al Pac-Man estaba buscando pastillitas en un lugar oscuro con música de sonidos guturales, ¿viste? Para no quedar como un fantasma. Y hoy tenemos las fiestas electrónicas, así que de alguna manera ha ido influyendo también. Y podemos decir que los videojuegos se han evolucionado tanto que hoy podemos considerarla como la tercera razón de divorcio en la Argentina. No tenemos los problemas económicos, la infidelidad, sí, mientras hacha plata, está todo bien. Y en tercer lugar, el temita este del juego de fútbol, no tan famoso, que genera más de una discusión de pareja que son más o menos algo así, ¿no? ¡Mi amor! ¡Mi amor! No me escuchó. ¡Mi amor! ¿Cuántos más partidos vas a jugar como un zombi? ¡Veinte! Veinte, ¿no? Todo bien, todo bien. Bueno, está bien. Deja, vos seis jugando el pez que yo me iba a jugar al FIFA con otro. Pero bueno, la cuestión es que... Hace ya bastante que tenemos discusiones de parejas por el tema de los videojuegos, pero digamos que por la mitad de la de acá del 90 habría sido más bien algo más o menos así. ¡Ay, basta! Estás todo el día acá jugando con esa maquinita de porquería, no jugás conmigo, no, basta, me voy. Y dice, no, pero vení, no te vayas. No, no, todo el día con el SEGA, sos un tarado, me voy, no. Pero vení, no te vayas, no. Vení, no te vayas. Vení, vení. ¡Tatatán! ¡Ay! ¡Vení! Scorpion wins, Fatality. ¿Qué pasa, Mel? Aguante la Fatality. Los videojuegos han ido evolucionando tanto que hoy tenemos también videojuegos argentinos. Y uno piensa, ¿cómo serían los videojuegos tradicionales a la Argentina? Por ejemplo, el Candy Crush a la Argentina. No todo con pelitos de la selva, que no encajan para nada, en media hora, que no sirve para nada. El Sim City a la Argentina, el famoso juego de simulación. ¿Cómo sería el Sim City a la Argentina? El Simposible, ¿viste? Te ponen metrobús al pedo, metrobús al pedo. La barra brava de boca cumple señales si quieren robar el obelín. Hijo, ¿viste? Eso no se puede hacer. Las finales en la plata, ¿viste? Pero venía por la 28 y apareció en la 532, ¿viste? ¿Cómo sería? Pero bueno, la cuestión es que hay otros juegos también que han ido evolucionando, como el caso de el God of War, que es un juego de la época más cercana para acá, que para los que no los conocen les cuento que es una especie de patovica, es Kinghead, que desafía al pleno Monte Olimpo en idioma original de una cosa más o menos algo así. ¡Hey, Zeus! ¡You've been going along and I, Zeus! ¡I'm going to kill you! ¡Hey, Zeus! Tú has sido Dios por suficiente tiempo. Voy a tener que matarte. Y está... ¿Qué le pasa a este? No sé, se la agarró conmigo. ¿Cómo sería la versión argentina del God of War, viste? El Gaucho of War. Con Pato Urzu. ¡Eh, vos, Zeus! ¡Sotreta! ¿Hace cuánto que sos vos, Dios, po? ¡Ay, una caneja! ¡Wija! Y dice, ¿qué pasa, Zeus? No sé, hay un indio ahí que no entiende un carajo lo que está diciendo. Pero bueno, la cuestión es que en tema de los medios de comunicación también hay muchas cosas que están cambiando. Por ejemplo, parece que las series están mejor ahora en calidad que lo que pasaba con el cine, viste, que uno le puede preguntar a cualquier persona. O sea, che, me enteré que te quedaste sin trabajo. Sí, sí. Pero me estoy viendo todo breaking, vado. ¡Muy bueno, muy bueno! Sin embargo, el cine ha bajado un poco su calidad, viste, que le puede pasar a cualquiera, vas caminando por la calle y ves el cartel, viste. Adam Sandler, Jennifer Alliston. Ella perdió la cartera en el shopping y él la acompaña a buscarla, la cartera en el shopping. Había cosas de la gente con el panchoclo, no quiero abrirse en cuenta la cartera, viste. ¿Qué pasó? No, ¿cómo que vamos tan retardados, viste? Entonces, la idea es hacer remakes de películas que hayan sido un éxito en la década del 80 para hacer una nueva versión. Por ejemplo, por eso tenemos Terminator 14, viste, que ya no es lo mismo Terminator. Si recuerdan, el tipo B blanco y negro tiene un Nokia 1100 en la cabeza, viste, ya no es tan así como antes. De hecho, viste, ¿cómo se nota? Pero sí que hay una aplicación que lo desprograma en los iPhones, así que la verdad que ya no es tan así. Pero bueno, como les decía, uno piensa, viste, Rocky 11, ahora pelea por su jubilación. Oigan, he sido campeón del mundo y debería pagar mi maldita jubilación. ¿Qué es esto? Hace no mucho se empezó a cubrir el tema este del 2015, que es volver al futuro, que los autos volaban, que sabían que no. Pero bueno, la verdad es que volver al futuro. ¿Cómo sería hoy, 25 años después, volver al futuro, no? Marti, he encontrado la forma en que puedas regresar al futuro. Deberás encender el DeLorean, llegar a 88 millas por hora y simplemente así podrás llegar. Vamos, enciende el tambor, Marti. Claro que sí, Doc. Claro que sí, Doc. Claro que sí, Doc. Con maldita sea. Claro que sí, Doc. Bueno, no se preocupe. La cuestión es que, en definitiva, es que es grande, es grande igual. A lo que voy es que la gente tiene morbo y quiere ver al mismo héroe que vio cuando era chico, aunque ya no esté en condiciones de hacerlo. Por ejemplo, la última Indiana Jones, uno tiene el recuerdo de Indiana Jones peleando contra dos ninjas asesinos. Bien, la última Indiana Jones lo hicieron con Harrison Ford, que ya tenía 74 años. Más que Indiana Jones parecía a mi abuelito cuando se enojaba conmigo. A veces se queda quieto, donita, carajo. Cuidadito. Por Dios, ¿viste? ¿Cómo sería? Mi pobre angelito 8. Ahora se le perdió la merca. ¿Tienes vos? ¿No? La merca, la merca, la merca. Muchísimas gracias, gente. Muchísimas gracias.